¿Está grabando? Sí Bueno, me encontré con esta joyita, lo he buscado hace un par de días Lo vi creo que en Tik Tok A ver, vamos a ver qué onda A ver, tenía marca hoy Ajaja Fácil, fácil Vámonos Sabía que el vió paz, a ver Vamos a la tercera Vamos a saltar ahí Ahí va Uh, eso no dure nada ¡Corre, corre, corre! Vale, gané A ver Estamos la misma Ah Jajaja Dos veces nada más Bien, pasamos el nivel Bueno Ah, qué malo que soy A ver A ver Ahora sí Que va a ser algo Dos años Me salte directamente a acá No creo que sea por acá Sí Ah, bien Nos sí Ya Nos vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Ahí está Hijo de puke A ver Gane, gane, gane Cerca, cerca ¿Y eso? No, la he ido a venir A ver, dame nuevo Si le cae La sabía Me ven parecido Esos niveles Es así O no Aaaa Ay Fácil Me cago ¿Pero cómo hago? Ah Me dejó un espacio ahí Me dejó un espacio, me dejó un espacio Supongo que acá no iré a perder A ver Lo ven y emociona Vamos Plante último Fácil Fácil No me lo espera A ver Fácil Aquel Número Cosa ¿Qué hace acá? A ver Si vuelvo Para mí tengo que saltar aaaaaah No hay que saltar Pensaba que se iba a formar un puente Ah, son bloques invisibles A ver Como me cago, que hijo de puta Estaba muy al pedo el que me da en tu juego A puta madre Vamos otra vez Esto ya me está empezando a irritar Bien, gane La bahía es difícil Ah, bien No hay que tocar ninguna por lo visto Corre Corre, 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 corre Mira donde vengo a perder No es tan difícil No es tan difícil, no es tan difícil Esta parte más complicada Ahora sí Hasta ahora todo va saliendo bien Me cambiaron los controles A ver Hago para la izquierda y se para la derecha Hago para la derecha Si me agacho Salta No Lo único que anda bien es saltar Y agachar no se va a agachar Ahora sigo con los controles invertidos Fácil, fácil, ya le agarré la mano Ahora sí se invertieron los controles De arriba y abajo Volví a la normalidad Uy, pero se va a la mierda con los saltos Paso De nuevo Es controles invertidos Ah No entendi nada Ah, volvieron a la normalidad Ah, cuando hace el sonito ese Como cambia el control Ajá Bien Interesante Volvieron a la normalidad Ajá Ajá Bien Creo que es la primera que no muero Está muy fácil Mira a dónde vengo Mori Está muy fácil para ser cierto Creo que fue por las paredes Ah Ah, pero Tengo que irse más rápido Bueno Bueno